Me dejó en la guerra, dado por muertos se llevó la espada sin la armadura Si la vengo de ahí, me da salvo La razón agarró y se fue Sin pagar, mira Si multiplica el riesgo En mi corazón borra por la escalera Tampoco moral de esa mente Se me clavó en la piel En mi corazón borra por la escalera Nunca muerto Tampoco moral de esa mujer Cuánta insensate es Todo es esto Es una madre Cuántas insensate Fácil